con todos ustedes verdad o reto gracias por acompañarnos estamos aquí con josemaría galeano en la sección de verdad y reto en donde vamos a ponerle un poquito nervioso vamos a ver que la mano ahí bueno por lo menos sé que no hay una serpiente que ya el otro día me colgué una por encima en la producción y no jodas queremos ver otra vez el tatuaje bueno está muy sencilla muy bien a ver cuál es la cosa más infantil que todavía haces la cosa más infantil yo creo que la acaban de ver la gente ahora yo hago el estúpido todo el rato hago imitaciones todo el rato en la producción en el trabajo me dedico a imitar a los compañeros a hacer voces a hacer el payaso el payaso que va muy poco acorde con la imagen que la gente tiene de mí por el tipo de personajes que hago pero yo hago el payaso y el imbécil todo el rato y mi mamá a día de hoy me dice hijo ese es tu tal porque haces el imbécil igual que cuando tenías tres cuatro siete ocho quince así que es hacer el tonto todo el rato oye no te hemos visto en un stand up sería interesante sí joder con lo que hablo la gente no se va a aburrir por lo menos de escuchar un tipo ahí que habla y habla y habla pero bueno será cuestión de verlo mira buena idea más claro son son dos que tres segunda de verdad dos reto ahí va la amarilla la amarilla la amarilla no sé cuál es no fácil cuál es lo más vergonzoso bueno más bien bueno qué es lo más vergonzoso que te ha pasado lo primero que me ha venido a la cabeza si lo cuento un poquito mira lo voy a contar lo voy a contar voy a contar y voy a intentar ser breve porque es una historia muy larga y no lo quiero aburrir a todos sobre todo a ti me pasó estamos hablando con de alfonso alfonso zapata por favor no sólo pierden gran fotógrafo está aquí no no ya quiere que me calle este estaba estaba grabando un corto en madrid hace muchos años no hablaré ni de qué corto ni de qué actores eran porque algunos son actores muy conocidos españoles y como que no da lugar la cuestión es que es que este que está medio bueno está bien llegué la mañana estaba grabando dieron un corte y bueno pregunté cuánto tiempo falta para para que entre otra vez tal no 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 entra ya de seguir y tal y me dieron unas ganas terribles de ir al baño eran como las 10 11 de la mañana mi casa no estaba muy lejos pero no me daba chance de ir y regresar y dije dónde hay un baño me dijeron ahí pero es que el único baño que había para hombres era un baño porque estábamos grabando dentro de un bar y era una puerta de cristal traslúcido con lo cual lo que fuera a hacer ahí dentro se veía entonces yo dije no puedo no puedo no puedo más no puedo más no puedo más y fui al baño y ahora viene lo más penoso y más vergonzoso no sé por qué estoy contando esto pero bueno no pasa nada no pasa nada mis padres se van a reír mucho me me metí al baño de la manera más rápida que pude imagínate una producción pues de 50 personas dentro de un bar haciendo un corto ahí ya había entrado y había salido de todo el mundo estaba muy sucio hice lo que pude como pude y cuando fui a mirar no había papel y dije que hago que que hago que hago que hago estoy acá en el baño no sé ni siquiera si la gente del otro lado está viendo qué pena yo no conocía a nadie cómo voy a decir acá traigan papel bueno pues este señor que está acá y con toda la pan y como lo han dicho y yo no soy una persona sin tapujos hice la del hindú saben cuál es la del hindú no el hindú come con una y se limpia con la otra nunca nunca yo entendí yo entendí y creo que nunca nadie se dio cuenta ni nunca nadie vio eso ni nada pero para mí fue un momento de que se me caían chorreones de sudor por la frente de que alguien me viera de que alguien tal de que alguien dijera oye wey si yo estuve entera el baño y y no había papel tú que te vi ahí haciendo el águila como te limpiaste en fin no sé no a mí no me encanta que que puede ser muy transparente entonces y vamos a tratar de descubrir a galeano un poquito más joder dios mío ya está ya me ha sacado los colores esta es la tercera si yo no dije que sean tres ay no me jodas son diez diez nombre a ver ya no me dieron ganas ni de hacer la entradilla de tercera bueno yo no yo no hice las preguntas hace bueno esto es como muy de de niños yo creo ha sentido atracción por algún familiar lejano atracción por un familiar lejano no no primero no entiendo muy bien la pregunta y segundo no un familiar que me gustara una tía no como el típico de que me gustaba la maestra de pero digo en este caso como diciendo no la prima está guapa no 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 era yo chiquito me gustaba una había una profesora una señora muy grande no familiar pero por la anécdota tenía yo como 13 o 14 años y me parecía que la profesora de literatura era una cosa extraordinariamente guapa pero una era una señora muy grande muy grande yo siempre decía esta mujer y si hay alguno de los que estudió conmigo que lo está viendo saber de quién hablo porque yo yo vivía como medio tonto viendo esa mujer pero una señora una señora muy grande teniendo yo 15 años la señora es mucho más grande que mi mamá ahora y me parecía divina y atractivísima y yo siempre decía esa señora cómo sería esa señora de joven con lo guapa que es ahora pero no no familiar no muy bien esto no se acaba nunca esto no se acaba nunca eso de por la anécdota te prometo que me suena y me sigue sonando a un stand up bueno pues habrá que darle por ahí no pusimos retos creo le has mentir a alguien para no herir sus sentimientos y claro lo que no voy a decir es que y por supuesto que no a quien pero sí sí claro claro pero no no es mentir se llaman mentirijillas piadosas eso no va a hacer daño a nadie está bien el reto una más no, 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 dos más dos más sí, sí, sí ya sé, ya, ya está, hago igual que en Andalucía, sí, sí, sí ok, te tocó un reto no sé por qué pero me lo olía bailar la macarena bailar la macarena y tengo que ponerme en pie y bailarla y hay música o sin música bueno, no, digo ¿qué te parece si la cantas? bueno, vale, está bien yo no me acuerdo muy bien de eso pero algo, algo, sí este, a ver, mi cámara, mi cámara, mi cámara, sí, sí eh, pero la canto así, como era la macarena yo no me acuerdo cómo pensaba, era dale a tu cuerpo alegría a macarena reprobado dale a tu cuerpo alegría a macarena eh, macarena ay, no sé, yo no bailo, no bailo mucho a ver, ¿cómo que no sabes bailar la macarena? pero me aventé, ¿no era así? no no, no, así no era la macarena yo canto mejor que bailo, por lo menos intento entonar, pero bailar es una cosa terrible te dejamos con una más una, una más a ver tu mejor piropo uy mi mejor piropo lo primero, ¿sabes lo primero que me ha venido a la cabeza? una cosa terrible machista y obscena que no es mi mejor piropo pero no sé por qué me ha venido eso de este tipo de piropos de 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 obreros de la calle que le dicen a una mujer bonito cuando pasa eh yo también tengo la mente sucia señores, no solo soy un filósofo pensante eh no sé no sé es difícil eso eh yo creo yo creo y no creo y creo que no se lo he dicho a nadie nunca pero creo que el mejor piropo que yo como hombre le puedo decir a una mujer sería eh y no sé si es un piropo o no pero decirle a una mujer que que uno quiere que ella sea la madre de los hijos de uno me parece un piropazo por todo lo que conlleva por 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 compartir no sé esto me ha quedado medio imbécil y medio cursi pero bueno señores así soy yo también a veces muchas gracias José María creo que hemos disfrutado mucho este momento en el que cual eh te hemos conocido un poquito más eh y te agradecemos tu tiempo tu espacio muchas gracias y que no sea la última vez y yo desde aquí bueno pues a todo este maravilloso equipo de gente estupenda que nos ha acompañado eh el día de hoy muchas gracias a todos eh feliz de estar una vez más con ustedes y contigo y estoy seguro que no será la última vez tenemos muchas historias por contar todavía sin duda alguna besos gracias a todos chao seguimos aquí en línea vamos a ver y gracias a todos